Hola, ¿qué tal mis amigos? Estoy de vuelta en esto que es tu canal musical y bueno, hoy traigo un tema, el comienzo escolar. Mis amores, recuerden que debemos ya empezar a habituarnos al nuevo horario porque nos tenemos que volver a levantar temprano, así que podemos ponerlo en práctica desde antes de comenzar las clases. Prepara todos los materiales de estudio, todo lo que nuestros hijos tengan que llevar al colegio y por supuesto vamos a comenzar con una agenda a planificarnos para que en nuestro día, después que ellos salgan de la escuela, puedan realizar sus tareas y puedan ponerse como meta emplear y ejercitar todo lo que han dado durante el día. Recuerden que de esta manera vamos a poder comenzar un nuevo curso escolar y bueno, deseándoles muchísima suerte a todos los que como yo somos papá y ya estamos pasando por esta experiencia. Pónganlo en práctica y si quieren seguir escuchando cosas como esta, bueno, quédate junto a mí porque ahora viene música que vamos a disfrutar en tu canal musical.